Bernardo Díaz, el presentador de Encuentro con la Palabra, fue el anfitrión de la semana y reveló secretos de su vida. Él es Bernardo Díaz, conocido por presentar el programa Encuentro con la Palabra, que este año cumple 20 años de estar al aire en la televisión tulueña, un hombre 100% familiar, 40 años de matrimonio y una bella hija. ¡Ay, don Bernardo, qué esposa tan juiciosa tiene! ¡Toda una señora del hogar! El Señor de la Palabra contó para Zona Rosa cómo inició en la televisión. Hace muchos años, muchos años, me dio por hacer una película con Hugo Fernando Zuluaga, quien era dueño de Somos Televisión, e hicimos Con los Ojos del Recuerdo, no, primero hicimos un cortometraje que llamaba La Idea, lo hicimos en el barrio Santa Cruz, el barrio La Cruz es que se llama, más allá de Estambul, hicimos La Idea, basado en un cuentecito de García Márquez. Posteriormente hicimos Con los Ojos del Recuerdo, que fue un largometraje que duraba una hora y 50 minutos, donde hubo actores de todos los lugares de Tuluá, Julia Restrepo, Gimnasio del Pacífico, docentes del Colegio Céspedes y gente del Común. Fue un largometraje impresionante, una hora y 50 minutos. Posteriormente me encuentro con que, pues Hugo querría hacer un programa de televisión conmigo, e hicimos el programa, mi primer invitado, Germán Cobo Medina, profesor del Gimnasio del Pacífico, con dos estudiantes. Luego llegaron Osquita Lodonio Pineda, luego llegó Horacio Sarpaurí, que fue el peor invitado que he tenido en mi vida. ¿Cómo así? Cuenta el chisme. Porque es un hombre absolutamente antipático, es un hombre cuya presunta inteligencia no le ha trascendido más allá del pie, porque bendito sea el hombre, hay que decirlo. ¿Qué tipo tan imprudente y tan bárbaro? Este hombre, antes de ser presentador, se dedicó a instruir niños en las aulas de clase. Fui docente del Castillo. El Castillo era un colegio de Victor Hugo Sorio Jiménez, donde fui a hacer cualquier dos o tres horitas gratuitas, porque Pachito Ospina era el rector, y él me dijo, pues, trabaja conmigo, va con momentico. Fui con mi hermano, reemplazaba a mi hermano Alberto Galvez, que ya no es docente. De allí pasé al colegio Césped, reemplazando a Pachito Ospina, y don Rodrigo Guzmán me elevó a la cumbre, hasta que encontré a un gran amigo, Sigifredo Morán Salcedo, el papá de Jaumer Morán, quien era muy amigo de Rodrigo Lloreda Caicedo, y el doctor Lloreda Caicedo fue quien me nombró oficialmente al magisterio como docente de la Iberia. Ahí inicié ya como docente oficial en la Iberia. Un preinfarto terminó con su labor como docente y lo hizo tomar otro rumbo. Las cámaras de Zona Rosa entraron hasta el último rincón de la casa de Bernardo Díaz y descubrieron el lugar donde realiza su programa Encuentros con la Palabra, pero también confesó su mayor afición. Es que yo presumía de cantante. Y afortunadamente he ganado esa cantidad de trofeos como cantante. Este fue el primer trofeo que gané. Mire, jugué, mi hijo te tiene como 20 años este trofeo. Me lo regaló Almacenes Medellín. Recuerda, Madre Medellín, se acabó infortunadamente. Y mire cómo pesa, mano, es que esto era una... Vea, jugué, se le cae, pues, hoy jugué, mi hijo. ¿Cierto que sí? El primer trofeo que me gané como cantante. ¿Cómo le parece? Los Famosos Buscan la Fama se llamaba. La primera ocasión que se presentó ese programa aquí hace unos 30 años. Uy, bendito sea Dios. Me lo gané con Almacenes Medellín. Luego hicimos otra cantidad y he ganado muchísimos trofeos con respecto de las canciones y demás. Este extraordinario hombre ha dado clases, grabado canciones y escrito libros. Mejor dicho, no ha perdido su tiempo. Su memoria recuerda perfectamente cómo llegó a su vida el programa que hoy en día aún presenta. Es algo absolutamente maravilloso. Estoy hablando con mi amo Nacho Cruz Roldán en cualquier lugar de la ciudad de Tuluá y llegó Hugo Fernando Zuluaga con su cámara para que habláramos acerca de Nacho Cruz Roldán que fue mi amigo personal y de otra cantidad de cosas. Cuando hicimos la película con los ojos del recuerdo me dijo, pues hermano, hagamos un programa de televisión le hablémoslo se puede llamar Encuentro con la Palabra porque yo, ah no Encuentro con la Palabra porque Germán Cobo Medina mi primer invitado me dijo que se llame Encuentro con la Palabra, mano porque la palabra se halla en todos los lugares lo que pasa es que pues no se le da como la trayectoria específica y la mejor forma de universalizar palabra sería con un programa de televisión y arrancamos con Encuentro con la Palabra a raíz de Germán Cobo Medina Grandes personalidades han pasado por Encuentro con la Palabra figuras como Oscar Londoño Pineda alcalde de Tuluá en 1958 Dilian Francisca Toro actual gobernadora del Valle y Francisco Galvez es alcalde de Tuluá televidentes amigos soy Bernardo Díaz que les dice muchísimas gracias por haberme permitido y a ustedes CNC Teleuro Producciones haberme permitido este momento tan extraordinario mire, le quiero comentar una cosa muy simpática hacía muchísimos años no era entrevistado es que me parece tan simpático que un entrevistador se ha entrevistado pero válgame Dios ya estuvimos de la mejor manera posible muchísimas gracias a ustedes seriamente amigos a usted muy gentil hermano por haberme permitido estar en Tuluro Producciones CNC el canal que llega al corazón bendito sea el nombre de Dios muchas gracias camarógrafo amigo muy gentil y a ustedes que gentileza por haberme escuchado en este momento muchas gracias el señor de las entrevistas en el corazón del valle ha estado durante 20 años en la pantalla de los tulueños CNC Noticias y Zona Rosa le desea que cumpla muchos más y que siga con este espíritu jovial que lo caracteriza Bernardo Díaz un excelente anfitrión de la semana